Con todo y esto, me dio fe hambre. Sí, 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 sí. A mí me dio fe hambre. Me dio fe hambre. De eso se trata también. Entonces, acabamos de una cosa. Vámonos a estar haciendo hambrecita porque el proyecto hay que alimentarlo. Sí. Porque si uno no alimenta, uno no camina, uno le tropieza, uno ahí como escualidito, como flaquito, como que a uno no le da, es mejor alimentarnos. Y hoy les traemos. A ver, encuesta al aire. ¿Quiénes son hinchas en este equipo de la comida saludable? ¡Define comida saludable! Pero si es dulcecito, como que sí. Dulce como tú. ¿Quieres decir dulce? Perfecto. Tenemos entonces un pincho saludable de manzana y frutos secos con chocolate para ambientar esta hora del día porque hay que alimentar y alimentarse y alimentar el proyecto de vida. Está haciendo hambrecita y al regreso les vamos a contar qué tenemos para ustedes en nuestra agenda de actividades nuestras invitaciones desde la Química para la Familia. Vámonos con Está Haciendo Hambrecita y Mucha. Está Haciendo Como Hambrecita. Buenos días, familia. Bienvenidos una vez más a esta nuestra sección Está Haciendo Hambrecita. Hoy prepararemos snack saludable de manzana y chocolate. Para nuestro snack saludable necesitamos manzana verde, maní, palitos de pincho o cualquiera que tenga en su hogar y chocolate derretido. Manos a la obra. Cortamos nuestra manzana en bastones. Para decorar nuestra lina saludable de manzana verde, sumergimos la manzana en chocolate derretido y la bañamos con frutos secos. Así hacemos con todas las demás. Esta es una receta rica, deliciosa para que la compartan en las tardes porque no, de reuniones con sus amigos. Y este es el resultado de nuestro snack saludable, rico y delicioso. Gracias por compartir con nosotros. Recuerda nuestras redes sociales arroba ciudadero-gurme. Un abrazo. Está haciendo como hambrecita. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!